Se resuelven de la forma que a mí me gusta, con plata y con plomo. Y si no me responden, pues yo le mato al papá, a la mamá, los tíos, los sobrinos, la abuelita. Y si la abuelita está muerta, yo la desentierro y se la vuelvo a matar. Tenga el pleno conocimiento y la certeza. Dile a Pablo. Ya, 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 deja tu matita a ver el diablo, coño. Pero háblale a Pablo. ¿Qué es el diablo que yo haga? Es el Pablo Escobar. Pablo es el diablo. Coño, lo que tú quieras, mamá, huevo, coño. Que allá no me ha llevado esto, ¿no te has dicho, coño? Oh. No me ha llevado esto.